Como cada 2 de febrero, los daveibanos realizaron la peregrinación al cementerio de los mártires en la vereda Charrascal. El 2 de febrero de 1953 es una fecha que marcó a los daveibanos. 19 personas de la vereda Charrascal en el corregimiento de San José de Urama fueron asesinadas en hechos que se enmarcaron en plena época de la violencia bipartidista. Era el 2 de febrero de 1953, cuando en esa época estaba la política en plena violencia. Entonces se devolvió la comisión al pueblo y recogió a toda la gente. Los amarraron y echaron para este lugar, echaron 19. Hoy, este cementerio se ha vuelto lugar de peregrinación y oración, donde cada año los parroquianos se reúnen para recordar a familiares, amigos y pedir por la paz del pueblo. Desde el cementerio de los mártires en la vereda Charrascal, cercana al corregimiento de San José de Urama, se conmemoró nuevamente este 2 de febrero, el momento en el que por la época de la violencia y la política asesinaban a los campesinos y a los ciudadanos. Nos encontramos aquí en el cementerio la institucionalidad, la Alcaldía de Unidos por Dabeiba, de la mano del alcalde Leito Norrego, el párroco Roberto Antonio, quien nos acompañó en este gran momento para conmemorar a nuestras víctimas, que han sufrido el flagelo de la violencia y que han padecido en la historia su dolor y su tragedia. Con amigos y familiares recordamos de manera conmemorativa esta gran fecha. Desde la parroquia de San José de Urama se resaltó el acompañamiento y el compromiso con la paz de la administración unidos por Dabeiba. Se ha vuelto esta ceremonia eucarística como una tradición espiritual de esta comunidad de San José de Urama. Los invito a todos ustedes para que hagan parte de nuestra parroquia, de esta ceremonia que cada año realizamos en esta vereda de Charrascar. El cementerio de los mártires es un punto de encuentro para no olvidar a quienes ya partieron y orar para que jamás se repita. Invitamos a todo el pueblo de Dabeibano a que siempre acompañe esas actividades desde sus alcances para que podamos, unidos por Dabeiba, nunca olvidar a las víctimas.